Sociedad Rural Argentina presenta Bien, y allí mismo también estuvimos con Cristiano Ratazzi estuvimos con él conversando sobre la realidad económica del país y la situación de las automotrices Benito Juárez, una ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene allí una empresa, dos hermanos que en esto de agregar valor a la cadena de crecer de un campo familiar con 800 hectáreas y una cría hoy tienen feedlot de cerdos, tienen una planta de alimento balanceado entre propias y ajenas ya administran cerca de 2.000 hectáreas realmente un ejemplo, Juan y Miguel Camio Hola país, bienvenidos hombres de campo estamos en Benito Juárez, estamos con dos hermanos con un ingeniero y con un veterinario estamos con Juan Camio y con Miguel Camio una historia como tantas de campo familiar que a fines de los 80 lo reciben y que hoy realmente es una empresa modelo es una empresa que ha diversificado que ha agregado producciones a la cadena y lo que era cría y lo que era algo de grano hoy hay faena, hay venta de carne aquí mismo en la zona hay una planta de balanceados, hay un engorde de cerdos hay feedlot a ver, tiene la misma edad, así que empieza por cualquiera alguien se ofendió y alguien se puso contento Miguel, vos sos el veterinario exacto, sí, sí, sí esto comienza así, familiar sí, sí, en realidad esto empieza es una empresa familiar empieza con nuestros abuelos nuestro padre y nosotros tomamos las riendas allá por el año 1987 cuando fallece nuestro padre y bueno, a partir de ese momento bueno, ya en esos años también los dos terminamos nuestras carreras universitarias y nos dedicamos casi de lleno al campo, a la producción y a tratar de ir mejorando todo lo que habíamos recibido de nuestros abuelos y nuestros padres decime Juan, ¿en qué momento se produce el click para, bueno, cambiar? ¿qué pasó? ¿una circunstancia económica? no, yo creo que fue dos cosas la primera fue una cuestión de convicción de que teníamos que diferenciar lo que hacíamos de que no todo es lo mismo uno veía que creaba los animales buscando ya empezando con genética con engordes rápidos en esa época era todo a pasto y bueno, y de pronto cuando ibas a consumir la carne un día comías una carne dura otro día una carne tierna sabrosa, no sabrosa entonces, bueno nos propusimos y le planteamos eso fue lo que me hicimos plantearle a un supermercado el supermercado de Juárez el único de Juárez plantearle nosotros te proveemos la misma carne, la misma calidad durante todo el año y nosotros es una responsabilidad nuestra tener siempre el mismo producto y bueno, empezamos vamos a cumplir 20 años con esa idea que la tomó el supermercado y bueno que hoy seguimos y bueno contentos con eso eso fue lo primero que hicimos diferente o sea, en ganadería ya cambió algo ya se agregó la faena y el grano que tenía su boque para complementar o no ¿en qué se transformó? en parte se transforma en carne en nuestros propios campos y en otra gran parte se transforma en alimento balanceado o sea, han hecho ya una planta sí, sí ya hace 7 años que estamos con esta planta de alimentos balanceados para bovinos y cerdos utilizando parte de nuestra producción de granos y bueno comprando la otra parte de granos que no alcanza Juan 1987 ¿cuántas hectáreas? ¿cuántos animales? ¿cuántos empleados? 1987 nos llevamos a 700 hectáreas produciendo que eran propias con nuestra madre que es la gran fuente de inspiración y que nos acompañó y lamentablemente hace poco que la perdimos y con un empleado y con en ese momento teníamos 300 vacas eso todo lo que teníamos y inclusive hacíamos la agricultura por por un contratista o sea que íbamos a porcentaje esas cosas ¿y hoy? y hoy estamos trabajando alrededor de 3000 hectáreas con alrededor de 20 empleados en toda la en toda la empresa y y bueno tratando de ir afianzándonos en todo esto ¿no? ¿vamos a conocer la planta? vamos vamos aquí estamos con los hermanos Cambio en Benito Juárez hombres de campo habíamos prometido plantas de alimentos balanceados Miguel ¿para qué tipo de animal se fabrica alimento? básicamente para bovinos y cerdos estamos trabajando para esas dos categorías y bueno dentro de lo que es bovinos todo lo que es la producción de carne y producción lechera ¿con qué se fabrica este tipo de alimento balanceado? si nosotros se fabrica básicamente con lo que es alimentos balanceados completos con maíz más agregado de afrechillo derivado peles de soja los núcleos minerales vitamínicos y lo que estamos trabajando también que se va imponiendo cada vez más es el tema de los concentrados proteicos que es un concentrado proteico es donde le entregamos a un productor un pellet que lo único que tiene que hacer es mezclarlo con su propio maíz que produce y termina siendo un alimento balanceado eso la verdad que es lo que más está progresando eso se hace fundamentalmente con pellet de girasol pellet de soja de afrechillo de trigo y bueno y los núcleos minerales y vitamínicos y de esa manera el productor arma su propio alimento balanceado ¿qué cambia en el cerdo alimentarlo con este tipo de alimentos? cambia todo hoy la producción de cerdo lo que ha generado este cambio de que la gente también consume mucho más carne de cerdo es que el cerdo se optó por razas que son muy magras con una alimentación dejó de ser lo que antes se hacía chanchos digamos y hoy hacemos cerdo antes comían lo que había en el campo claro entonces es una alimentación muy específica para cada época de su crecimiento buscando un muy rápido crecimiento y engorde pero sin deposición de grasa eso es por lo cual hoy la gente empezó a consumir carne fresca de cerdo como se consume la carne de vacuna ¿cómo se sabe lo que tiene que comer una lechera o una carnicera? ¿por qué es distinto? por los requerimientos básicamente por los requerimientos un animal un animal lechero necesita una composición del alimento un determinado parámetro como puede ser la proteína para producir leche un animal en terminación por ahí no necesita tanta proteína necesita más energía para depositar grasa y bueno un poco como hablamos hoy cada categoría cada finalidad de ese animal tiene su alimento de ahí que hay la gran diversidad de alimentos que hay en una planta de alimentos Seguimos en Benito Juárez habíamos hablado de cómo evolucionó el tema de los granos una planta de alimento balanceado y cómo evolucionó en pocos años el tema de la carne de tener una cría de animales y venderlo seguramente hoy se ha llegado a que la carne que está aquí atrás es de ustedes Sí, claro la carne tanto la carne vacuna como la carne de cerdo que ven acá en la carnicería es la producción nuestra que es la que está todo el año todo el año la carne que hay es nuestra la producción en nuestro campo Pero también es faenada por ustedes Sí, sí se faena en un frigorífico acá de Juárez o sea que hacemos el traslado y la faena acá dentro del mismo partido digamos ¿Cuántos animales mensuales más o menos? Estamos depende de las épocas pero alrededor de 60 vacunos y unos 25 cerdos capones es lo que estamos traeciendo en estos momentos al supermercado Miguel, para el tipo de ciudad que no sabe ni los tiempos desde que se preñe una vaca en el campo ustedes con tal proceso hasta llegar acá Sí, básicamente lo que se faena son animales jóvenes de 330 kilos a 400 kilos estamos hablando de animales de 14, 15, 18 meses La preñez ¿La preñez previa? Sí, sí empieza el ciclo empieza con la preñez obviamente de la vaca un destete tradicional anticipado 5 o 6 meses y a partir de ahí empieza la recría de estos animales hasta la terminación en estos tiempos de 15 de 16 meses ¿Dónde participa el alimento balanceado? En el final nosotros hacemos una cría que es toda a pastoril la recría también y el último toque que es el que nivela para tener siempre la misma calidad de terminación tiene la participación de alimentos pero después todo el proceso es íntegramente a pasto ¿Un proceso que llevó cuánto si sacamos todos juntos a la cuenta? Todo el proceso de los animales ¿De tiempo? 9 meses Sí, 9 meses de preñez más 15 meses sí, 2 años Digo para los que cuando se habla mucho del tema de la carne que un daño a la cadena o un daño a la ganadería no se soluciona en 2 días No, esto es un proceso largo porque uno dice sí, el día que quedó la preñada de la vaca pero antes hay que hacer todo lo previo que es si vas a hacer la inseminación vas a buscar el toro o sea desde que te pones a decir qué padre va a tener ese ternero que van a hacer hasta el momento de la faena y ahí sí son 2 años y medio y cada cambio que tome los resultados son muchos años más tarde y no se recupera como de pronto en la agricultura que de un año hace soja y el otro día a los 6 meses cambiás y haces otro cultivo la ganadería son procesos largos y donde hay una mano de obra que es muy importante nosotros hacemos una ganadería intensiva donde hay mucha participación en la mano de obra gente que se forma que se capacita y que está todos los días del año porque estos procesos todos los días los 365 días del año tanto el cerdo como la vacuna la ganadería intensiva entonces requiere mucha mano de obra gente que está con la familia en el campo que vive entre aparejado las escuelas es como los tambos que después es muy difícil suplantarlo es muy difícil hay que formar un equipo que lleva tiempo lleva años y si se pierde esa gente capacitada es imposible en el mediano plazo volver a hacer a tener la misma cantidad de producción Juan Miguel Cambio aquí en Benito Juárez Hombres de Campo Quisieron pis, ¿no? Sí La red de En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar Entra a buenosaires.gov.ar barra red En Todo Estás Vos Buenos Aires Ciudad En Todo Estás Vos Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio A través de la gestión responsable de Grupo Telecom miramos al mundo de una manera distinta comprometiéndonos día a día en mejorar la calidad de vida de los argentinos Una mirada diferente para un mundo diferente Grupo Telecom Infórmate sobre nuestros programas en telecom.com.ar Seguimos en Nombres de Campo Anunciamos en la apertura la nota que estuvimos con el Artina en la presentación del equipo Bien, porque comenzó la triple clonera comenzó Tortugas en realidad después se viene Herlingham después Palermo estuvimos allí con Mariano Guerra y con Nico Pérez estuvo en realidad Carlitos González Prieta Vamos a ver la nota Nico, ¿cómo se prepara para una temporada más de la triple corona? Bien, estás todo el año la verdad esperando para este momento así que con muchas ganas de ganar que la temporada y ya no queda nada así que este domingo ya se tira la bocha y ya encaramos ¿Con quién te gustaría encontrarte en cualquiera de las tres finales? Y la verdad que contra la Dolfina siempre sale un lindo partido así que ojalá podamos jugar las tres finales de vuelta contra la Dolfina como el año anterior ¿Cómo cae en el equipo la baja en el handicap de Mariano Aguerre? ¿Afecta en algo? ¿No tiene incidencia en el juego? ¿Cuál es la percepción? No, en cuanto al equipo no afecta nada la verdad que vamos a tratar de vuelta a recuperar el Handia a veces y si se puede llegar a los 40 goles pero la verdad que el Handia no es algo que importa en el equipo ¿Y cómo ves como uno de los mejores jugadores del mundo la decisión de los cambios en el reglamento de último momento que introdujo en la asociación? Yo creo que lo que probaron en San Jorge creo que no funcionó por eso lo pudieron hacer un solo partido y después lo sacaron pero yo creo que el partido de tortugas que vimos los dos partidos dejaron jugar un poco más y está bueno que no cobren los fouls los no peligrosos el peligro que lo cobren después donde dejen jugar un poco más eso va a agilizar el poro cantidad Bueno al principio la pregunta de rigor ¿Cómo se preparan para la nueva saga? La verdad que cada temporada que empieza es como no sé se abren las puertas uno tiene nuevos proyectos nuevos sueños y empiezan en esta altura del año cuando está por empezar la Tepre Corona ¿Te esperabas la decisión de la asociación de la baja en el Handicap o es algo que te sorprendió? La baja en el Handicap no la verdad que me parece que estuvo bien me parece que fue algo creo que tener 10 goles de Handicap hoy tenés que pertenecer a una elite y jugar de alguna forma al polo que yo creo sé que puedo jugar mejor entonces la verdad que no me lo esperaba y estuve de acuerdo cuando me bajaron ¿Y qué equipos te gustaría encontrarte eventualmente en cualquiera de las tres finales? No o sea nosotros primero para pensar en la final tenemos que llegar a la final así que todavía ni pienso en nada solamente pienso en el primer partido que vamos a tener ahora contra la guada de las monjitas el domingo que viene y de ahí ir de a poco ¿Por qué eligen un equipo de estas características del banco para asociarse tan fuertemente en un deporte así? Bueno elegimos a la Artina claramente por estos valores que ellos transmiten que tiene que ver con los valores del banco con trabajo en equipo la pasión que le ponen la fraternidad que existe entre ellos la calidad es un equipo que está teniendo muchísima exposición global nosotros somos un banco global así que sin duda nos sentimos muy afines con las características de este equipo no solamente con el tema del polo con el deporte que es una apuesta que venimos haciendo hace mucho tiempo pero especialmente muy unidos a este equipo a los valores de este equipo ¿Por qué eligen un equipo como la Artina desde Jeep para posicionar la marca? Bueno primero lo que decía es Fiat Chrysler Automobile es una es verdad que es una pero es una fusión de Fiat y Chrysler a nivel mundial y se llama FCA y en futuro la marca la imagen de la compañía va a ser FCA Fiat Chrysler ¿Por qué el Estina y porque está entre los dos equipos mejores de Argentina? O el uno o el otro pero tenemos que estar con el equipo con el equipo mejor que hace en Argentina y el Estina seguramente entre los dos mejores ¿Por qué Jeep nuevamente junto a un equipo como el Estina? Bueno nosotros ya hace cuatro años que estamos acompañando al Estina que bueno es obviamente uno de los equipos más importantes no solo de Argentina sino también del mundo es un equipo con el cual más allá de los resultados deportivos que han sido buenos a lo largo de estos años hemos tenido una muy buena relación es un equipo muy profesional bueno creemos que transmite muy bien los valores de nuestra marca así que bueno la idea fue seguir apostando en un año especial en el cual el segmento premium de los autos no está muy floreciente pero bueno la idea es acelerar una relación de largo plazo y por eso estamos nuevamente aquí con el equipo Allí la presentación de la Estina Piaget Jeep con Nico el más chico de los pieres con Mariano Aguerre que es su cuñado un gran jugador de polo Bien y también aprovechamos para conversar con Cristiano Ratazzi sobre la realidad económica del país y la situación de las automotrices Por la ley la nueva ley que ya es pública de estos impuestos a los autos importados ¿realmente se hace crítico el negocio o simplemente bajan las ventas y punto? Se hace crítico el negocio para alta gama de lo cual obviamente una gran Cherokee SRT como la que tenemos atrás está en súper alta gama por lo tanto para eso es un problema yo espero que en un momento de lucidez dentro de poco vayan a empezar a racionalizar un impuesto que es absurdo porque además ni se dieron cuenta cuando pasó por el Congreso que era un impuesto que ellos pensaban de poner un impuesto de 30 y después 50% a la súper alta gama y que en realidad ponían un impuesto del 43% y del 100% a la súper alta gama por lo tanto se equivocaron fiero en un momento además de dificultad del mercado automotriz y la verdad que ayudaron a crear una situación que era ya difícil a crear una situación que se ha puesto muy difícil en todos los sectores además como no dejan pagar las importaciones es aún más difícil porque si no pagas la importación no llega más auto ¿y usted cree que este gobierno puede llegar a sacarlo o hay que esperar a la próxima etapa? a ver yo creo que este gobierno va a ir así a una racionalidad muy posible que el impuesto de alta gama sea más bien para un gobierno futuro no inmediatamente tienen todavía que arreglar todo un sector automotriz en el cual no está solamente la alta gama que está en problemas notables por lo tanto mi sensación que no va a ser inmediato pero pienso que en el tiempo se va a volver a un mercado más o menos lógico porque además en las cuestiones de equilibrios en acuerdos que se va a tener que hacer para ser más potente nuestra industria más fuerte más competitiva en acuerdo por ejemplo con Europa con otros con otros países estos impuestos absurdos no son muy bien vistos ¿le duele a un CEO de una compañía a un industrial cuando la presidenta los maltrata así y los acusa de encanutarse los autos? no sé la conocemos todo la presidenta creo que además es mujer por lo tanto le perdonamos todo yo que lo que me duele es no haber aprovechado en Argentina arreglar las cosas en un periodo extraordinario de viento a favor que hubo del 2003 al 2007 que era el momento de ajustar tarifas a un valor real de lo que tenían que valer las tarifas y matar la inflación eso no se hizo y ahora tenemos consecuencias de inflación altísima porque no se mató en ese momento que era fácil tarifas totalmente desajustadas precios relativos en la economía muy complicados y por lo tanto eso es lo que más me duele no haber aprovechado momentos extraordinarios y viento a favor que se ha vuelto un viento bastante tibio a favor y más bien los precios de los principales productos argentinos han bajado mucho Desde 1866 la Sociedad Rural Argentina trabaja por el desarrollo del sector agropecuario y por el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos con el mismo espíritu de aquella vanguardia ganadera que la fundó la rural sigue promoviendo el arraigo del hombre de campo y el uso de la última tecnología para la producción en ese camino cada año hace posible el encuentro del campo y la ciudad con la convicción permanente que guía a sus integrantes cultivar el suelo es servir a la patria nuevo Citroën C3 sensaciones panorámicas más C3 para ver Citroën Creative Technology Bolsa de Comercio de Rosario Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com BancoGalicia siempre junto al campo Gracias al nuevo turbo el mayor índice de compresión la inyección y el sistema de admisión el nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante ese es el ingenio Chevrolet Find New Roads Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En la vida sembras muchas semillas la semilla de una pasión la semilla de la amistad la semilla de un talento la semilla del amor la semilla de una aventura y la semilla que te cambia la vida seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla Nidera Semillas Llegando al final de Hombres de Campo Llegando al final y los esperamos aquí todos los sábados a las 13.30 como siempre y los lunes repetimos 19.30 aquí en Canal Rural Primavera Volvé te perdonamos hasta la semana que viene País y muy pero muy buena vida ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina ¡Suscríbete a la campana! ¡Suscríbete a la campana! ¡Suscríbete a la campana!